¿Untra vez? Te vas corriendo a tu casita Y les doy su cambio de la niña Yo también quiero ¿Su nombre? Elsa Toma la carta de ella, pajarito, fíjate Sin temor a equivocarte, suerte, paz y felicidad Aquí tiene la niña Guarde bien sus cartas, solo lealas a ustedes, son personales Gracias Ya vieron, el pajarito sacó mis cartas Pero no se las voy a leer porque dijo que era personal Voy a sacar una moneda de esas De estas maquinitas Ya tengo cambio Ahora, sacala Dos monedas de las cinco y seis Meta dos monedas de cinco pesos Tengo puro casco No, no, selecciona la ¿Cuál es la que quiere esto? ¿Ese qué figura? Es que era para seleccionar la figura Alcor, ¿te fijas en qué figura? ¿Qué imagen agarraste? Ah, ya, es que te cuenta que las Pues sí, las tienes que, este A ver, topo Aquí se